...de poder estar con ustedes, con respeto, un aplauso por la mona, porque es el rey del porteto, ¡viva Jesús María! ¡Listo querido! Bueno hermano, vos me pedís con profundo regocijo, yo voy a presentar a Nahuel, que canta lindo, es mi hijo, es tu ídolo, y aquí está, y con inmenso cariño, yo quiero Jesús María, que me aplaudas a los niños, un artista popular, en forma libre y sencilla, el que está con los humildes, con el pueblo y con la villa, por eso es que en esta noche, nuestro decir se pregona, Argentina está presente con este ídolo, ¡la mona! ¡Viva la mona! Gracias Gustavo, ahí está como la foto, gracias Gustavo, un gustazo. Gracias, para Karina Iguacho, para Karina Iguacho, ¿dónde? Renacimiento, Rosedal, y Politécnico, y es para los cuadrián, Al... Alto Alverdín, San Martín, Cruz de Le... Cruz Salta, la gente de Cruz Salta, Bellavista, Güemes, Salta, Coquina, la esquina de Bellavista, el tema que se titula... La abogada, abogada... La banda del Toni... Te espero los sábados a las tres, en mi esperanza en este lugar, Preso por voluntad de la justicia, privado de mi libertad, Sus palabras pueden ayudarme a escapar, Sus palabras pueden darme felicidad... Te espero los sábados a las tres, en mi abogada, me defiende con la ley, Ella quiere librarme de prisión, yo quiero ser el preso de su amor, Sus palabras pueden ayudarme a escapar, sus palabras pueden darme felicidad... Un sábado más, ese que vivo esperando con ansiedad... Un sábado más, se abre mi celda y vieta su presencia en el penal... Un sábado más, hablar con ella es como sentirme en libertad... En el pabellón, me robó un beso y me hago preso, preso de su amor... Para todas las abogadas... Te espero los sábados a las tres, hoy quiere verme otra vez... Hice usted el sacarme de prisión, porque ha robado su corazón... Sus palabras pueden ayudarme a escapar, mis palabras pueden darme felicidad... Un sábado más, ese que vivo esperando con ansiedad... Un sábado más, se abre mi celda y está su presencia en el penal... Un sábado más, hablar con ella es como sentirme en libertad... Y en el pabellón, le robó un beso y me hago preso, preso de su amor... La piraña de Villa Unión... La gente de atrás quiere ver la banda de Gerard... Abogada, 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 sácame de aquí... Que te robó mi existencia, mi vida es para ti... Abogada, abogada, sácame de aquí... Que te robó mi existencia, mi vida es para ti... Un sábado más, ese que vivo esperando con ansiedad... Y en el pabellón, te robó un beso y me hago preso, preso de su amor... Abogada, abogada, sácame de aquí... Que te robó mi existencia, mi vida es para ti... Abogada, abogada, sácame de aquí... Que te robó mi existencia, mi vida es para ti... Un sábado más... Un sábado más...